Y me dejo de llamar a Andrés Manuel, si no terminamos, el 21 de marzo del 2022. Aseguro, me dejo de llamar a Andrés Manuel, que en tu municipio todos los adultos mayores de tu municipio están recibiendo 2.550 pesos. Adultos mayores, según mi informe, ya lo han recibido el 93%. ¿Qué le diría yo a los que se tapan la cara y se encapuchan y hacen estos actos? Que tengan cuidado, porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos, porque estoy seguro que los abuelos, las mamás, los papás no están de acuerdo, me dejo de llamar a Andrés Manuel. ¿Soy seguro? Ahí sí, me dejo de llamar a Andrés Manuel. Que la mayoría de las escuelas son multigrados. Jesús, ¿no puedes ver el dato? 43% de las escuelas. Ah, ya perdí.